Violeta La misma que aprendí en mi humilde pleno Te acuerdas en Granada al pie del alba y sí Juntos en el jardín que nos vio suspirar Sabes que ya no habrá primavera Si tú no estás aquí violetera La primavera ha venido y no sé por qué ha sido Y entre las flores que le ofrece eres como una flor Piensa que en esta corte francesa Eres más que gijana princesa Violeta de sueño Ruiseño tú en tierra extraña Vives dando sentido a mi amor Yo tuve un ruiseño que llegó a suspirar Para qué quiero amor si nadie me va a amar Ramito de violeta que luzco en el ojal Me siento emperador de violeta imperial Era un cielo de primavera Cuando le dije a la violetera Cuando le dije a la violetera Cuando le dije a tu rincón de la alambra ¿Dónde guarda la luna tus sombras? Violeta de españa 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 Gracias.